El Hospital General Universitario Gregorio Marañón es uno de los mejores centros hospitalarios de este país, como probablemente ya conocen. Y el servicio de neurología está a la altura. Somos un servicio que cubre las necesidades asistenciales del hospital y que además está firmemente involucrado en la docencia, tanto de pregrado como de posgrado y en la investigación. Sobre todo en la investigación aplicada, en la investigación clínica. El servicio dispone de unidades que cubren las áreas más relevantes de la neurología en el momento actual. Tenemos una unidad de ictus y una sección de patología neurológica vascular involucrada en todo tipo de terapias, incluyendo el neurointervencionismo y participa en el nodo de intervencionismo de la Comunidad de Madrid. Tenemos una unidad de ELA y neuromuscular, que es una unidad de referencia regional para esta patología. Un CSUR, es decir, una unidad de referencia nacional para enfermedades que cursan con trastornos de movimiento. Una unidad de esclerosis múltiple y una unidad de epilepsia, que cubre también los aspectos de tratamiento quirúrgico funcional. Además de eso, disponemos de consultas monográficas para demencia, sobre todo para enfermedad de Alzheimer, para cefaleas, sobre todo para aquellas consideradas refractarias y también para un área emergente como es la neurooncología. El servicio de neurología dispone de una unidad de hospitalización, de un hospital de día monográfico, de consultas tanto en el hospital como en los centros de especialidades, así como una unidad de neurosonología. Y como decía al principio, cubrimos todas las áreas que en este momento son relevantes en la patología del sistema nervioso. Desde el punto de vista formativo, nuestros residentes tienen acceso a todas nuestras unidades, además de la estrecha colaboración que tenemos con otros servicios afines y que también estudian el sistema nervioso y lo tratan, como puede ser el servicio de neurocirugía, el servicio de neurofisiología, el servicio de neuroradiología, no solamente desde el punto de vista diagnóstico, sino la neuroradiología intervencionista, así como el servicio de neuropediatría. Hacer la residencia en nuestro centro implica el poder disponer de la posibilidad de pasar por todas estas áreas de las neurociencias y además de eso, pues tienen la posibilidad de poder realizar una rotación externa al final de su residencia en centros de prestigio. Los que deseen los residentes, nosotros les apoyamos para, de alguna manera, complementar la formación en este hospital. Nosotros exigimos a nuestros residentes compromiso y ese compromiso implica estudio, dedicación y participación para adquirir las habilidades propias de un neurólogo, que incluyen también la capacidad para transmitir información sobre casos clínicos, presentar con frecuencia sesiones y, asimismo, participar en proyectos de investigación y participar como autor, lógicamente, en presentaciones y publicaciones. Hola, soy el doctor Díaz Otero, uno de los tutores de la especialidad de Neurología. Hola, soy la doctora Vázquez Alén, otra de las tutoras del servicio de Neurología y os vamos a comentar de forma breve un poco la organización de este servicio. Las rotaciones que llevaréis a cabo son las rotaciones adecuadas al plan de formación de Neurología. El primer año comenzar por Medicina Interna, luego son rotaciones de cuatro meses en la unidad de ICTUS y Neurofonología, cuatro meses en rotación de Neurología General, cuatro meses en rotación de Neurología Vascular. El segundo año se complementa con rotaciones de Neuropediatría, Neurocirugía y Psiquiatría. El tercer año son rotaciones de tres o cuatro meses en las principales patologías neurológicas, como son Epilexia, que incluye Electroencefalografía, Patología Neuromuscular, que incluye Electromiografía y Trastornos de Movimiento. Y el último año son rotaciones de consultas externas, Interconsultas, Ecterosis Múltiple y una rotación externa de dos meses. Se llevan a cabo guardias durante toda la especialidad, siempre acompañadas de un staff, de un asunto, y las guardias de intervencionismo, en las que se realizan una de cada dos semanas. Tenemos en el intervencionismo para el tratamiento del ICTUS en fase aguda, que incluye también el código ICTUS infantil, y aquí las guardias son dos residentes y un staff. Y estas guardias se libran, hay derecho a libranza, salvo las de viernes y sábado, que estas guardias no se libran de acuerdo a la legislación. En cuanto a la formación, de forma diaria, tenemos una sesión de que comentamos los casos principales y la de los pacientes de las guardias, y luego va seguida de otra sesión de una duración de 30-40 minutos, que en algunos casos son presentaciones de casos clínicos especiales, de pacientes que nos preocupan especialmente en el servicio, o revisiones de temas, o sesiones bibliográficas. Aparte de esto, durante todo el año y con una sesión semanal, damos un curso de formación a los residentes, que es un curso en el que participan todos los miembros del servicio y que está dividido en diferentes temas, y que, como os he dicho previamente, es una sesión semanal y que dura prácticamente todo el año. Además de esto, y que os ha comentado el doctor Díaz Otero, casi todos los residentes que lo desean, realizan una rotación externa de dos meses de duración, que puede ser a nivel nacional o en cualquier centro a nivel internacional que vosotros deseéis. Y además de todo ello, a lo largo de la residencia, y según vais adquiriendo mayor conocimiento y mayor responsabilidad, pues se fomenta el que participéis en ensayos clínicos, en publicaciones del servicio, y que asistáis a todos los congresos nacionales, internacionales, o los cursos más importantes que la Sociedad Española de Neurología implanta, como el de migrañas, el vascular, o de cualquier otra sección de neurología. En el Gregorio Marañón vais a rotar por la unidad de esclerosis múltiple y enfermedades desmininizantes durante un mes a lo largo de la residencia. Es una unidad grande, una de las mayores de toda la Comunidad de Madrid, donde llevamos a cabo, por un lado, la asistencia en consultas, en la que participaréis, la asistencia en el hospital de día, donde ponemos las terapias biológicas, y también en hospitalización para los pacientes en los que se sospechen enfermedades desmininizantes. También tenemos una potente neuropsicología, en la que vais a poder ver cómo es la evaluación en nuestros pacientes, y además una vertiente investigadora en la que estaremos encantados de que colaboréis con nosotros para sacar proyectos adelante. Bueno, buenos días. Soy Antonio Gil. El servicio de neurología de este hospital cuenta con una sección de neurología vascular que cuenta con una unidad de ictus desde el año 2000. En ella ha ido progresivamente mejorando, y ahora somos, dentro de los siete hospitales de Madrid, uno de los, diríamos, pioneros, y se hace todo tipo de técnica en fase aguda de lictus. Hay un laboratorio de neurología, y bueno, pues hacemos desde trombectomía mecánica, trombolisis intravenosa, y todo lo relacionado con el diagnóstico y la prevención. Cuenta también con consultas de seguimiento de neurología vascular, y con siete personas trabajan en la sección de neurología vascular o de la de ictus. Buenos días. Mi nombre es Amparo Guillén, y soy la responsable de la consulta de cefaleas desde hace 20 años o más. Últimamente se ha unido a nosotros el doctor Alberto Lozano, y en la consulta monográfica, pues nosotros vemos fundamentalmente aquellos dolores, a aquellas cefaleas refractarias, a diversos tratamientos, o bien aquellas que son difíciles de diagnosticar, o que precisan tratamientos específicos, que solamente se pueden realizar en el hospital, o pruebas complementarias, que tampoco se hacen de forma ambulatoria. También en aquellos que tienen comorbilidades, es decir, otras enfermedades que hacen que tengamos que detener a estos pacientes más vigilados o con tratamientos especiales. También disponemos de una consulta de toxina botulínica para la migraña crónica y otro tipo de migrañas, que también estamos utilizando. También disponemos de una consulta monográfica de bloqueos anestésicos para el tratamiento de las neuralgias. También tenemos una labor docente importante, no solamente a residentes estudiantes, sino también a médicos de familia, y a través de la SEM, del grupo de cefaleas, tenemos una labor de divulgación y de colaboración en las guías de tratamiento para las cefaleras. Yo creo que la migraña y las cefaleas en general, por ser la primera causa junto con la demencia de prevalencia en las consultas de neurología, os puede ser de muchísima utilidad en el futuro. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Masot, uno de los dos neurólogos adjuntos encargados de la epilepsia aquí en el Marañón. Comentaros que en la sección de epilepsia tenemos por un lado las consultas monográficas, cuando rotéis, rotaréis por consultas monográficas de epilepsia, tanto de epilepsia general como de cirugía de la epilepsia. Luego, hacemos una vez por semana sesión multidisciplinar con el servicio de neurocirugía, neuroradiología y neurofisiología para presentar y discutir casos de epilepsias complicadas y sobre todo fármacos resistentes de cara a un posible tratamiento quirúrgico. Para hacer la monitorización de estos pacientes hay una cama de monitorización videoelectroencefalográfica que está en la planta de neurocirugía y que se encargan de los registros el servicio de neurofisiología. Entonces, comentamos los hallazgos cada semana en la sesión conjunta. También se plantean hacer implantaciones con electrodos profundos o subdurales cuando se cree necesario en estos pacientes. Y por lo demás, comentaros que también los adjuntos de epilepsia, como todos los demás de servicio, nos encargamos de hacer sesiones formativas para los residentes y sesiones para todo el servicio. La unidad de demencias trata mayoritariamente procesos de índole neurodegenerativa, pero también se dedica a otras causas secundarias de deterioro cognitivo, patología vascular, trauma craneal, etc. Y sirve tanto al propio servicio de neurología como a las especialidades médicas y quirúrgicas del hospital. Nuestra principal área de investigación es la enfermedad de Alzheimer y colaboramos y trabajamos en equipo con los servicios de medicina nuclear, especialmente la realización de PET, FDG, DATSCAN y PET de amiloide. También con el servicio de neuroaradiología, especialmente la realización de resonancia magnética craneal. Y también colaboramos o nos apoyamos en servicios como psiquiatría y rehabilitación, por ejemplo, para el tratamiento de las afasias primarias progresivas. Tenemos varios proyectos en marcha. Estamos colaborando con un proyecto nacional de utilidad de la PET de amiloide en el diagnóstico de las enfermedades neurodegenerativas. Y también estamos liderando un proyecto en la Comunidad de Madrid de estudio de marcadores de Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas asociadas al deterioro cognitivo, en líquidos de cefalorraquídeo y en sangre. Comentar que la organización de las consultas establece consulta monográfica de enfermedad de motoneurona, consulta también monográfica de ataxias y luego consulta de patología neuromuscular. Las consultas son diarias. También hay a disposición un hospital de día donde se pueden aplicar los diferentes tratamientos a los pacientes. Hay también una participación en ensayos clínicos y proyectos de investigación en los que también hay posibilidad de realización de ecografía y también de electromeografía para la aplicación de dichos proyectos. La realización es basada en un equipo multidisciplinar y también en conjunción con otros servicios que permiten poder hacer de manera plural el abordaje de las patologías. La Unidad de Trastornos de Movimiento es una unidad multidisciplinar, es una unidad de referencia nacional para enfermedades que cursan con trastornos de movimiento y disponemos de todos los métodos diagnósticos y terapéuticos, incluyendo el programa de estimulación cerebral profunda, para tratar estas enfermedades. Asimismo, disponemos de programas de investigación y de programas docentes específicos de formación en esta área. La consulta de neurooncología es una consulta relativamente reciente en nuestro hospital. Llevamos trabajando en ello desde hace tres años. En esta consulta, como su nombre indica, nos dedicamos a ver cualquier paciente oncológico, ya sea remitido desde neurocirugía, oncología médica, oncología radioterápica, que sufren algún tipo de complicación neurológica habitual. También todo tipo de complicaciones frecuentes producidas por la metástasis. Sí que es distintivo de nuestra consulta es la pertenencia al comité de terapia CARTI, un tratamiento novedoso expuesto a una serie de complicaciones neurológicas. Por ello, nosotros participamos en la valoración, en el seguimiento y en las decisiones dentro del comité de terapia CARTI. Desde luego, es una consulta específica, no muy habitual encontrarla en otros servicios de neurología. Por lo tanto, aquí realmente estaréis bien formados en ese tipo de complicaciones novedosas en relación a estas nuevas terapias. Pronto nos incorporaremos al comité oncológico, del comité de tumores del sistema nervioso central, en el que participaremos de las decisiones, tanto terapéuticas y de seguimiento de estos pacientes. Bueno, Sofía, ¿por qué volverías a elegir el Marañón para hacer la residencia? Pues, no sé, las guardias de neuro, yo creo, importante. ¿Vosotros? Yo, bueno, por el hospital en sí. Estamos muy bien localizados y se parece con la cantidad de pacientes que tenemos y los distintos que son, pues nos da oportunidad de aprender un montón. ¿Laura? Pues yo quizá también por la autonomía que ganamos con la consulta del residente que tenemos para nosotros para pasarla, que estamos supervisados pero estamos solos y manejamos los pacientes. La verdad que nos formamos bastante bien con la consulta. ¿Las rotaciones específicas en trastornos, neuromuscular? La zona, la parte vascular es muy potente también, con las guardias de intervencionismo. Sí, y estamos tres meses en cada y la verdad se aprende mucho. Vamos de R13, sabemos que ya sabes un poquito más de qué va la cosa y está muy bien. Y obviamente por nosotros, en general. Por el ambiente. Por los compañeros, sí. Y nada. Pues eso, que os esperamos. Venid al Marañón. Gracias. 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 Gracias.